Tus palabras son violentas Rompe el silencio amor Directo al corazón Me persigues Y me hostigas Entras dentro de mi No lo puedo entender Me doy cuenta Que eres niña Muy consentida Un abrazo Solo un abrazo Reconstruirá nuestro amor Ay, bebe rico mi niña Las promesas no se rompen Es un pacto de amor Que pocos cumplen hoy Los placeres permanecen Palabras con amor Y un fuego al corazón Me doy cuenta Que eres niña Muy consentida Un abrazo Solo un abrazo Reconstruirá nuestro amor Y ya lo sabéis Con el Matilde Uruguayo Bunker Records Me doy cuenta Me doy cuenta Que eres niña Muy consentida Un abrazo Un abrazo Un abrazo Solo un abrazo Reconstruirá nuestro amor Y bueno mi niña Ya lo sabes No sé si en otro tiempo Otro espacio Otro lugar Seguramente Nos volveremos a encontrar Por eso te pido Solo te pido Silencio Silencio Silencio